Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Terraria 300% Terraria, Terraria Qué bonito, ¿verdad? Sí, chicos y chicas, me acabo de rasguñar la cabeza y me duele Ay, derrame cerebro, ya, no pasa nada Bueno, han pasado un montonazo de cosas, primero que nada hice un eclipse en la tableta solar que me sobraba Solar que me solaba muy bien, ay, me duele Invoqué el eclipse para conseguir un ojo de Cazulu Pues no me lo soltaron, me soltaron unas alas, lo bueno, pero el ojo no Entonces, me... Publicé en el grupo de Facebook cuando vieron que conseguí el ojo del golem Y ya tengo mi emblema del Destroyer Sí, lo maté como unas tres veces antes de que me lo soltara Y bueno, ahí está básicamente Y bueno, ya tenía, ¿saben? Ya tenía todo preparado aquí Y se fijan que está más plano todo esto Y las vueltas que he dado y hay velas de agua y banners por todas partes Porque cuando ya terminé de hacer todo el temario ese para poder hacerlo bien Pues eso, ya, ya lo dieron Así que no ocupo matarlo más, no importa También tengo mi emblema del guerrero Pero me lo soltó a la primera, la muralla de carne Fue bastante interesante Tardé como unos 15 minutos en que saliera un demonio En cuanto salió, le invoqué y me lo dio Nuestra compañera Muy bien, muchas gracias Maldito asqueroso Y... ¿Qué más? Tengo el Pixout legendario Me salieron dos Uno normal y uno en legendario Y dije, pues me quedo con el legendario No sé yo, pero creo que me conviene más Y he invocado a la... Disculpen, a la Martian Madness tres veces Tres veces Las primeras dos no me soltó Bueno, no me soltó nada Es bastante fácil matarla desde aquí O sea, me meto aquí adentro Y lanzo la hacha para afuera Así Y solamente va y le pega al Martian... ¿Cómo se llama? Souser Y ya está Sí, es todo lo que he hecho básicamente Y me puse a buscar True Framework Es un asco Porque no tengo ningún bioma grande Es triste Lo tuve que estar buscando aquí A ver, ahora bien Lo tuve que estar buscando por aquí En este bioma es el más grande que tengo Y tardé Bueno Solamente conseguí seis Y dije, seis, tres Y al tercero dije Me voy Me largo Me da igual Ya estaba súper harto Porque ha tardado un montonazo Y... Bueno Tenemos La Influx Weaver En legendario Bueno Tenemos las Vampire Knife Bastante good Que es nuestro armamento para la... Todo el evento lunar y todo eso Es la hecha poseída en... ¿Qué está? Está en demoníaco Yo creo que me convendría ponerle Piadoso, no piadoso Despiadado Pero bueno Pues el tema del crítico Es que es un 5% No me convence mucho Y he hecho Como unos... Cinco eventos No, no, no Cinco, seis O unos cuantos eventos De la... De la... De la... Old Army Betsy no me soltó el... El coso es el trofeo Pero si tengo unas cuantas cosas Que en sí Pues ya no me sirven mucho De... De hecho no me servían A ver menos Short items Pues tengo el... Aerial Bane No lo voy a vender Aquí lo voy a dejar Por si alguien lo quiere Tengo el Phantom... Fenix El Betsy Groat Y... Y lo demás Hola Tengo dos Ghastly Glyber De estos El Octopodo Y... Dos Sky Dragon Fury Que está bastante bien Bueno Sky Dragon Fury Pues ya saben Es una... No sé qué es esto No sé qué se refiere No sé qué se supone que es Y... De hecho Y lanza estas cosas Básicamente Y bueno Tenemos la caña de pescar Esta cosa Asfalto Bloque de asfalto No lleva por si acaso Y... Poco más Vamos a ir a intentar Matar al Duque Fishron No sé Qué tal nos vaya Sinceramente Muy probablemente Miren Es que El tema de melee Es muy raro Ok Con el tema este De que no tengo pociones Pues más mal dirás Correcto Pero Tenemos el Vampire Snife Entonces si me quita mucha vida Le puedo lanzar esto Mientras lo esquivo Porque esquivar es fácil Dependiendo Claro Y... Me recupero vida O sea Sé que Es una ventaja Bastante buena Bastante más buena Y bueno La Marte Armando Es bastante fácil De invocar Simplemente Te pones acá arriba Aquí no La otra Mientras más lejos Y lo... Un dato curioso Muy probablemente Si se termina Haciendo mi wiki Porque Es un dato curioso Saber que El... El coso este O... Aquí ¿Qué está haciendo esto aquí? Bueno Como sea Eh... Se llama Martian... No me acuerdo Cómo se llama La... La sonda Pero no se llama Martian Martian sonda Se llama Tiene un nombre Eh... El hecho Aparece más De noche De hecho Las tres que me apareció Me apareció de noche Así que no sé Eh... A mí me saltó Otra uzi Ah Me saltó en otra uzi Por cierto Que gracioso ¿Verdad? Súper gracioso Sí Bueno Vamos a poner A 200 bloques De estos de asfalto Puede haber preparado Pero es que ya llevo Un montonazo de tiempo Jugando Este día Entonces quiero terminar Y eso Y antes de continuar Quiero decirles Algo muy importante Chicos y chicas Eh... Si me ven un poco inactivo O un poco así Perezoso Disculpen Tengo un montón de cosas Mías Eh... De... ¿Qué pensar? Me tienen pensando Más bien o que quiera pensar A yo por gusto Porque aquí hay 12 mil cosas Que estás cargando No entiendo El hecho Eh... Eso No puedo pensar Eso 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 No se preocupen Estoy un poco atareado Lo que quiero decir Entonces En el gran secundario No he subido nada Pero planeo Subir... Bueno Grabar toda la serie De golpes De las series que tengo Adelantar un montón De capítulos Y empezar a subirlos Para no tener... Para que no me falten Porque ya saben Que Terraria es el que más me quita Tiempo Pues tengo que hacer granjas Y el proyecto Con el otro mapa No lo he continuado El libro Me lo están pidiendo ya Y... Entonces de momento Calma ¿Por qué? Paciencia Que continuaremos Claro Pero paciencia Por favor Por favor Paciencia Papus Es interesante Me ha ido bastante bien En el tema de melee Es un poco complejo Porque bueno Como se los he dicho No estoy muy acostumbrado A hacer melee Totalmente melee Pero bueno Se me está dando bien Ya vamos a ir por el final Sinceramente Es el... El evento No hay trazos Como sea Montar a Moon Lord Pues ahí va a estar Un poco complicado Pero bueno Lo intentaré Claramente no... No hay de más Y ya que tenga Mermadura solar Muy probablemente Lleguemos al Endgame Y después Farmero Que me hace falta Porque no... Da flojera ¿Sabes? Ya teniendo la Mewmer El... Terrarian Y yo que sé Puede que sea más fácil ¿Verdad? Claro que sí Claro que sí Corre el final Aquí estamos Pum Ponemos esto Ah teníamos otro aquí Bueno Poner este aquí entonces Pum Me va este acá Por si acaso Yo que sé Va a tener regeneración De más lejos Ay no No tengo el escudo Es cierto Esto es una joda Bastante Con los torbellinos Si me pega un torbellino Estoy jodidísimo Y bueno Vamos a intentarlo Con el hacha Pues ya tengo La armadura de Escrabajo Lo digo siempre Por si acaso Las alas del motrón El este Yo creo que me voy a cambiar Por esto Y voy a andar en la nave El emblema Del guerrero El emblema Del destroyer El emblema Del vengador Y el guante Este de fuego World of Flare O como se llame Y lo voy a intentar matar Con La influx Weaver Viene bastante bien Voy a ver si Lanzándole con la espada Automáticamente Viene la segunda espada Y le da Ostras Ostras Tenemos un problema Bastante grande No crean ustedes Que esto es fácil Para nada Y bueno ¿Qué me puede soltar El duque? En realidad Nada que me interese Las alas Vendrían bastante bien Pero en temas De movilidad Ya tengo la nave Entonces como que No es bastante útil Pero si Me deslota las alas A lo fácil Pues bastante bien Sinceramente No me quejo Otro objeto Que sería armas Ya del compañero este Sería El ¿Cómo se llama el arma? El flyron Pero el flyron No creo que lo use Tampoco Dirán Pues no vamos a usar nada Al final Pues es que voy a usar Lo que me sirva Compañero Ok Estos torbellinos Son los más jodidos Así que me pego de lejos Me alejo Voy a currar un poquito Ven a mi Ven a mi vida Ven a mi Si tú invocas Tus torbellinos Voy más rápido Que él Es impresionante Saber esto Va más rápido Que el duque En la nave En la segunda forma Claro En la tercera forma No creo Porque se te transporta Así que Da igual Muerte hombre Aquí tengo muy poco ¿Verdad? Ah Te moriste Ah Bueno el siguiente terbellino ¡Eh! Las alas Y el flyron Vámonos Jeje world Me lo Me lo granjeo Fuera de cámara Ojo Ay que bien Pues ahí está Tenemos las alas del duque Las alas más rápidas Pre-evento lunar Bastante Y el flyron Joder Bastante bien ¿No? Y bueno el flyron Es un flagelo Que tiene burbujas Tres dirigidas Y bueno Esto me Me tomó un poco Por sorpresa Sinceramente Planeaba Matarlo las tres veces En cámara Y terminar el video Pero bueno Viendo la situación Yo creo que lo más conveniente Ahora es Eso Hacer el evento lunar Ya ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Ese no me sirve de mucho Pero está bonito Jeje Es que me sorprende Demasiada la suerte Que tuve Sinceramente Me parece bastante Impresionante Vamos a vender esto Y modificar las alas Hasta defensivo O de velocidad Porque teniendo Si Si te quitas las botas Vas súper lento volando Y eso me parece Bastante injusto Pero bueno Ya No hay demás A ver tienda Te vendo un asalto motrón Bien Y vamos a modelar Esto Compañero Me sotoraba dos cosas Al mismo tiempo Es que no me lo estoy creyendo Todavía Energético No Defensivo Algo me dice Que quiere que me lo ponga Defensivo Es que si me saliera pronto Vendría bastante bien Y bueno Ya está Jeje world Vamos a ir a A iniciar el evento lunar A ver que se nos da Aquí tengo cosas varias Que no quiero acomodar De momento Así que nada Pociones No tengo ningún tipo de poción Sinceramente Entonces Debería hacerlas ¿Verdad? Tengo flores Teniendo flores Por lo menos De regeneración Y de piel de hierro Y a poder ser de velocidad Vende bastante bien Veamos Tenemos cactus Tenemos Choritems Bastantes flores De hecho Vamos a Se posione Pues Que no cuesta A ver No tenemos botellas De por acaso Wow 13 Vamos a hacer más Megachis A ver Cristal Lo tengo Tengo esto Veamos Yunque Hacemos Cristal de vuelta Me encanta Me encanta El coso Este El sky Dragon Fury La furia Del dragón Del cielo Con esto Hacemos botellas En Ay me estoy Añando mensajes Que inoportuno ¿Verdad? Pero está bien Así soy Terra normal Lo bueno que Ya no falta mucho Sinceramente La serie se acaba Dentro de poco Y Voy a poner Un reto Esta serie me gusta Mucho Y me la estoy Disfrutando bastante Pero Al parecer A ustedes No les está gustando Bastante Como las demás ¿Ok? Entonces Vamos a hacer Lo siguiente Si en este video Cuando este video Llega a 150 Likes Ok 150 dirás ¿Qué estás contando? Si Porque No sé por qué Algo pasó En la serie No sé Subir el siguiente El siguiente Probablemente sea el último O faltan dos No sé Pero el hecho es que Vamos a matar voces Y Vamos a Eso Para poder pedir 150 para el siguiente Y poder entrar A 400% Con una buena cantidad De likes Porque La vida es cruel Lo comprendo Pero Más cruel soy yo Por favor Por favor Por favor Me ayudas mucho Papu Esta serie es la que más La peor serie que tengo De hecho Es la que menos me conviene Porque nadie la ve Entonces es perder tiempo Básicamente Core 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 For the life Tú 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 Unas diez No Hacemos dieciséis Ocho de Regeneración Un dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Que dirían Que no voy a ir Con pociones Unas Ocho Cinco No tengo La mesa Estoy seguro Que no tengo La mesa Esa de Maquinaria La máquina Ah si la tengo Alchemica Al coso Este Bien Hacemos así Hacemos pociones De piel de hierro Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Bien Y podemos hacer De que otra De hecho me conviene Más de estas dos Y ya está Así Con estas hacemos Otras dos O lo que alcance Ok Otras dos Bien Y listo Podríamos hacer De No me acuerdo Que es para la De Velocidad Creo que ocupamos Cactus Y no me acuerdo Que más Ahí está Velocidad Bien Vamos a hacer Otras diez O once Los que sean Y Como tal Regeneración Piel de hierro No podemos Pescar ahorita Olvídense Jamás Y demasiado tarde Estamos en la Cúlmine Estamos en el Final Estamos en el Borde del Abismo Papus Ah Miren cuántas Plumas gigantes Tengo Tengo tres Verdad Me asaltaron Muy rápido Se me hizo Muy extraño Me asaltaron Dos seguidas Y luego otra Me la encontré Ahí abajo Y dije What What F Y bueno La mazmorra Volví a ir Y nada Nada de nada Ni una cosa Ni siquiera un sniper Para hacerlo jodido Y aquí Donde estaba Haciendo el evento De la Old army Que es Puse las bandas De teletransportadoras No Las bandas Transportadoras Y ya está La pumpkin Moon Y la frost Moon Como No me sirve nada De lo que me pueda estar ahí Lo vamos a hacer Ya en endgame Con armadura solar Y todo eso Ya ves Powered Y poco más Ay Tragué Saliva No sé por qué Es imposible Que no haga ruido Con un trago Es imposible Totalmente Que está mal Ya sé Pero ¿Qué quieres que haga? No puedo evitarlo Y bueno Vamos a intentar Matar al cultista En melee Hace Nunca Que lo intento Matar a melee A melee Puro Entonces esto va a estar Divertido ¿Verdad? Oli Ostras Me quito un montón Yo 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 What's up Nigga Yo Yo Vente Cuando te conseguí Esto por esto Venga Es fácil Siempre es fácil El cultista Depende Si sabes Cómo va a disparar Y cómo va a atacar Ya de muy mala suerte Te pega ¿Ok? O sea Lo que va a hacer Es fácil El tema del knockback Es lo único Que traigo mal Que no No me convence Realmente Pero me lo prefiero Más daño Desde aquí abajo Como siempre No es que lástima Que no tengo el DPS Para medir La diferencia Entre este Y el Flyron Ahí puedo Atacar el Flyron Bueno bien Joder Es que Está bastante bien El tema de que Disparas Y se va muy lejos Pues está mal Pero las burbujas Vienen bastante good Esa es la acá abajo Otra vez Como siempre Y bueno A Melee Recibimos un montonazo De daño Pero mientras nos podamos Curar Y tengamos la regeneración Y todo esto Uy la nube Vamos para abajo Viene acá conmigo Viene acá conmigo Vamos a bailar Acá abajo Es que quita un montonazo Las burbujas Tú Siento se te encuentro Que comienzas Container Es el de arriba Ah A burbujitas Que es ridículo Sabes Pero bueno Ridículo para el cultista Que lo estoy matando Yo digo que Mientras yo sobreviva No es ridículo Nada Hola Lunar event No Suéltame Ah Joder Hace mucho que no se me pegaba Un Un brainzucker Que horror Que miedo Bueno estamos aquí En el evento lunar Bienvenidos Chicos y chicas Veamos Aquí está el solar En la nieve Que lo hace muy Muy sabes Muy contradictorio Vamos a dejar mi Ancier manipulator Ancier manipulator Aunque vio por esto Que no No me sirve para nada Aquí Vamos a poner este Aquí Este Acá Que lo puso el aprendiz Y yo dije Ok No se lo llevo Pues dije Es mío Vamos a ir Ya saben Como siempre Vamos a ir al pilar De nuestra clase A conseguir Lo que vendría siendo Los fragmentos De nuestra clase Claramente En este caso Sola Para Elaborarnos El temario Este Lo bueno de Melees Que no me pueden Devolver los Weapon Los malditos Selenian Que asco Selenian Ahora que Perra del mal Ahora mueres Y te vas Me devolverán El hacha Es muy extraño Se lo juro Nunca O sea Es la primera vez Que estoy a Mele Aquí Bueno A Mele no Pues claramente Lo he intentado Con la espada Y con el Solar Eruption Pero de primeras Así Estar full Mele Todo el rato Y llegar aquí Con esa cosa Es la primera vez Y como se ve El evento lunar Chicos Es el primer evento lunar Creo Que hacemos Con el Con este A color A color Como se llama esto Pues si Con los efectos De bioma De bioma De luz Correctos Ok Los originales Mantitos Máganos un poco Que les parece Me voy a poner música Si es que me falla El audio Del coso este O sea Le puedo subir Bajar el volumen Está bien Que bueno Por el Camtasia Este Pero Y bueno Quiero responder Un montonazo De cosas Se los juro Pero es que No tengo cabeza Realmente O sea No sé Qué contestar Eso Si me devuelve El mamón Eso Me han preguntado Un montón de cosas Que si que Eso de como Grabar videos Y todo El temario este Que ya respondió Una cosa Ya sé No estoy consciente Tampoco soy Ignorante Lo que pasa Es que De buenas A primeras No estoy En mis cabales Aparte Que ya casi Ya casi Estamos a los 5 mil Suscriptores Y me parece Muy extraño Esto De 4 mil A 5 No De 3 mil A 4 mil Se fue súper rápido Se pueden haber dado cuenta Y dije Uff Con este Con esta velocidad Llegamos a los 5 mil Vamos Echando patadas Y se está tardando Un montón Y estoy como What ¿Qué está pasando? A ver Y bueno Esperemos Buena suerte Realmente Que en mi punto de vista Siempre 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 Los youtubers Dicen Bueno Me parece Muy extraño ¿No? Porque No soy Soy consciente De lo que estoy haciendo Pero no soy consciente De que fuera A ser tan Tan grande Y diera 5 mil Pues lo que es Para mi Es muchísimo Que funes Todas Mata el selenian Por favor Que sea abajo Porque lo odio Simplemente Por matarlo ¿Sabes? No porque Sea un problema Realmente No me pegues Vamos a currarnos Un poco Porque somos malitos Se me acaban las posiciones No Vamos bien Muy bien Ok Nos curamos Me devuelve Me devuelve Las dagas El compañero Este Es jodido Vamos Para todas las clases Bueno Para invocado Yo creo que no Pero Nada Se fue Se fue Y nunca volvió A nosotros Eh Por cierto Algo curioso Fixiaron Lo que vendría Haciendo El rainbow El crystal Staff Y el Y el lunar Portal Staff Compañeros Los han fixiado Solamente podemos Tener uno Antes se podían Poner los dos Ahora solamente Se puede poner uno Y es como de ¿Para qué? ¿Por qué? Si estaban bien O sea Eran malos Por separado Los dos Pues decían Bueno Son malos Pero perdida Si le llegan A dar un golpe Pues bueno Y ahora no Ahora es uno Uno cada vez Es como Ok Venga compañero Dame Y Mi coso Este Vamos lento Soy consciente Porque Me lee siempre Lo mismo Va a ser un poco Lento Están a rango A magia Pues Ya está todo Multo muerto Pero bueno Me lee es Más lento Más tedioso Pero bueno Técnicamente más divertido Que yo no le veo la gracia Pero bueno El chiste es ese Hay que vivir Con esa paciencia Me intenté esquivar Se lo juro Pero no pude Y el tema es ¿Ven cómo vuelo? Pues si me pusiera Las botas Fueran más rápido Todavía Es lo gracioso De las botas No entiendo por qué O sea No tiene sentido Tampoco esto Al que vueles Con una velocidad Con las alas Está bien Pero si tenemos Las botas Vas más rápido Y la gracia No es esa La gracia es que Si tienes las botas Vas rápido Si no las tienes Vas más lento Y es como Injusto Porque te acostumbras Ok Te acostumbras Las alas Alas Como que van igual Pero No sé No vuelas más Pero vuelas más rápido Que es diferente Joder Es que lento es esta cosa Compañero La influx Duaver viene Bastante bien Es una grosería Pero me abstengo A decir mierda Porque al momento De pegar la espada La eléctrica Esa o lo que salga Hace como un doble O triple hit Hacia los dados Hacia cualquier enemigo De los dados Y bueno Como ven El pila Miren Miren Muerto Y claramente Nos vamos a hacer El solar erupción A ver Veamos Al momento Ya sabía que ibas a venir Tú Te conozco De toda la vida Nadine Muerto hombre Veamos 30 Bastante good Me alcanza para 1 Como siempre 1 de los 2 Y será el solar erupción No sé Por cuál lo cambiaré Yo creo que lo voy a cambiar Por el hacha Porque el hacha Viene bien Bueno el hacha Es que el hacha Es la mejor realmente Por el sky dragon fury Que no lo estoy usando De hecho Si no Por viento Vamos a hacernos El solar erupción Salió sin nada Pues bueno Gracias Guardamos Esto Aquí Y guardamos Los fragmentos Acá WTF Ah no le quité el favorito Porque eso no se guardó ¿Verdad? Ya Ya solar erupción Vamos a cambiarlo Por este El flyron Pues bueno Ahí está No lo descarto El flyron Pues podría venir Bastante bien Contra Moonlord Por el tema De que si nos estamos Moviendo rápido Pues podemos atacar Y las burbujas Van a ir a sus ojos ¿No? Es la gracia Y el solar erupción Es un ataque recto No tiene No tiene ningún sistema De ataque Tererigido Si le pagamos Pues muy bien Pero si no Pues no Veamos Quiero Roto no Superior no Tengo dinero Lo bueno Todas las mierdas Que me van dando Por las ir vendiendo 186 Es que 186 Muchísimo Y ahora ¿A qué clase vamos a ir? Vamos a ir a Al de Vortex ¿Por qué? Porque es mi clase Y bueno Hay que mostrar a mi clase Que puedo jugar con todas Y luego ir a La nebular Que es la que ya hicimos Y después Haremos La que sigue La que sigue Que es esta Claramente La que es esta No, que sigue Joder Es que viene muy bien Miren, miren, miren Bum Casi no fallo Jeje Quien sea Venga, venga, venga No tengo miedo Bum Bonito Me gusta El buffo este Que nos pone Bueno, el debuffo Que nos ponen los Los de esta clase No lo entiendo Nunca lo he entendido De hecho Le pusieron un debuff De que no puede disparar Pues bueno Entiendo O sea, te quita O que tus balas Disminuyan de velocidad O algo por el estilo Pero que te cambien La La gravedad Es con lo que Que me estás contando Que tiene que ver esto Con un Ah Con un vórtex Oh, ya, ya, ya Entiendo Si cuando estás en un En un vórtice Pues por ejemplo No sé quién ha estado En un vórtice Nunca en su vida Pero bueno El hecho El chiste es que No te puedes mover Hacia donde tú quieras No, te estás jalando Entonces esa es la gracia Anda Fíjate tú Que interesante Me está dando una paliza Bastante intensa Porque Por alguna razón Pienso que es mejor Yo que sé Porque todos vuelan La madre Estoy con hijo Me queda Bastante Más de lo que quisiera Vamos curarnos un poco ¿Qué les parece? Porque tiene que llover Entiendo Pues que Me vaya lagueado Pero que tenga que llover Así Porque si Cuando estoy grabando Pues es como No es necesario Mándame pa' tú quieras Mándame pa' tú quieras Aguas con esto Que me dispara Mientras nos ponemos Me da igual Ok Quitamos el fofo Tomamos esto 87 de defensa Vamos bien de defensa Así que no me jodas Si me llegas a soltar Un terrarian Ya Ya estamos Ok O un amiumber Lo que sea Pero que me voy a soltar en algo De hecho Mucho cuidado A los melees También Porque En el evento lunar Los selenian Te devuelven Los weapons Ok De la De la influx No parece Pero una vez me devolvieron Un Un gatito de esos Y me quitaron 8000 Dirás tú 8000 Y tú 8000 Punto No cuestiones No quiero cuestionar No cuestiones Muere 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 Si me soltara Le atacara bien Muere Muere Voy a curar con él Me voy a curar con él Dije Antes de retirarme Joder Es que voy entrelagueado Y no sé Qué está pasando Hay mucha gente Quiere jugar A rudo Quiere jugar A rudo Quiere jugar A rudo Venga Venga Vamos a jugar A rudo Faltamos Un montón de vida Muérete Joder las larvas Muérete Muérete Mira el Joder Se transformó Ya Gracias Fragmentos Ya Los rebojitos Vaya Vamos a ver un buen viaje Hasta el otro lado Para matar O pelear Contra El Pilar De Coso Este Vaya Va a ser una pelea Bastante interesante Contra Moon Lord Se los juro Si lo he intentado Si he matado a Moon Lord Con el Solar Eruption Pero tenía la armadura solar Y los accesorios De endgame Que viene haciendo Pues el escudo Juan ese A las solares Y Eso Todo Todo lo bueno No sé si el Flyer Me convenga Más Diferencia Wtf Un golem Porque me Un core Para mí Es que las burbujitas Estas vienen Bastante Ud Compañero De hecho Se podría decir Que es mejor Este que ese Por el tema De las burbujas De mi mente O sea Te sacas para donde sea Ok Con el Solar Eruption Si le pegas Muy bien Si no le pegas Te jodiste Eso está mal ¿No? Si Pero Con las burbujitas Estas atacamos Y si pegamos Pues bueno Y si no pegamos Las burbujas van Tras de ellos Así que Si te cambias El arma Cuando te lo doy Te doy click Perfecto ¿Sabes? Bien Bien Nos comprendemos No Tú no me pegas Vamos Tú no me pegas Le doy click Para cambiar de arma Compañeros Y no me cambia Y es como Me estás traicionando O Estás de parte Del evento Por favor Un poquito a pie Un momento Que tengo tantas armas En el inventario Que no sé Para No tengo No tengo suficiente Debo para darle click Al 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 coso este Como saben Mi mouse no sirve Y pues tengo que darle click O seleccionarlo Con el ratón O con el Pues sí Pues en fin Al fin y al cabo Es Lo que sea que diga Puedo usar mi contra Como ven Las burbujas vienen Bastante Good Me pegues Gracias Tengo las botas puestas A ver Tengo una cambio ¿Cuánto tengo? Un 32 Vaya Bastante Es que miren Es una bestialidad La burbuja La burbuja Terra El de las burbujitas Súper mono Eso sí No voy a decir que no Una cabeza de duque Uy Tranquilos 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 Los compañeros Que tiran la bola Son Vamos Molestos Vamos 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 En tema De teledirigidos Pues me conviene Más el Flygon Al final Si es para huir Y no mirarás detrás Las hachas Curiosamente Se llaman Hachas poseídas ¿No? Porque están Salud No se llama Hacha poseída Se llaman Hachas Cambio de arma Perfecto Me hace caso No Me la cambio mal Otra vez Bien Bien Me regenero Un poco Me curo Everywhere Espérense Que Llegué al punto De salirme De 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 este Que de este Pero me sale De mi alfombra De mi alfombra Del mouse Me saqué Del final En el borde En el vórtice En el final En el laberno Joder como hay gente Compañero Comprendo Comprendo que me quieran Matar Pero En resumen Me quieren Así no para De atacar Es un montón De burbujas Es divertido Veamos Se disipan Esta Muy bien Me curo con estos Brainsucker Supongo yo Que el pirat De De Start Da Será el más fácil De hecho Otra vez tenemos La misma situación Que con el golem O sea Me quedo así Atacando Esquivando Lo mejor que puedo Y técnicamente Soy inmortal Porque me estoy curando Mientras los mato Así que Es una regla de tres Bastante interesante Me quito setenta y cinco No sé si me lo quito A él o yo A él Pero bueno Pero me sigo curando Y de igual manera Esto Venga Boom 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 Me curo Para retirarnos Todo powerful A ver A ver compañero El tema del knockback Me lo está recordando Vamos Se me acabó La piel de hierro Y esas cosas Bien Ah muy bien Quedó uno A ver Quién queda Venga 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 Joder Ya 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 Comprendo 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 Me queda claro Ok Que tienes mucha vida Gracias Ah muy bien Otro La enfermera No sé por qué no está Chicos No está No la he visto No está Ah y no llega No se estarán las nubes Ah ya está Deja del mal De hecho todos los NPCs buenos Están lejos Bueno que me guiño los uso Realmente Yo creo que las hechas poseídas Se van a Van a descansar ya Porque al fin y al cabo El tema de las burbujas es mejor Y es muchísimo más daño 160 132 No es tanto Pero Dos golpes por Por turno A Lo que peguen las burbujas Que es un montonazo Por cierto Dos Cuatro Seis Casi diez O más Pues eso No sé tú Pero creo que me conviene más Y como mi buena suerte Me persigue Van a ver que me van a soltar Un arma mágica O alguna tontería Por el estilo Nuestro compañero Moonly Y eso no lo quiero para nada Frost Core Ajá Si 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 Pum Pum Y pum Vamos a dejar Estos dos de oro Que al fin y al cabo No soy rico Pilar Rapid Short item Siete platinos Bastante good Bastante good Bastante 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 Good La pregunta es Podré contra Moonly Lord Podré contra Moonly Lord La pregunta es No me acuerdo Pero la pregunta es ¿Qué es lo que hace El 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 Coso ese La mordida lunar Ya saben que cuando te lanza El tentáculo de la boca El tentáculo de la boca Disculpen que No sé por qué Apriete la boca Te pone un efecto Un debuff Que se llama Mordida lunar Y técnicamente No te permite Regenerar vida Pero no sé Cómo funciona No sé en qué sentido No te permite O sea No regeneras por Tu armadura Que te da regeneración No por las Por los accesorios O por Porque no quiere O Cambio de arma Bien O porque No tengo ni idea Realmente no tengo ni idea Ahora si se lo toco Con las atacas vampíricas Me curaré Si tengo el debuffo ese Es que te lo pone Cada vez que te lo quita Así que es Tiene muy poco tiempo Realmente A ver Si no rompo Las esferas Estas Me van a joder Bastante Me van a multiplicar Por cuatro Cada vez De devolvernos Matando a esta Rápido Uy Estamos muy mal Nada Hacer un Un hard attack Márate Los floating Estos son asquerosos Todo lo que llame Floating Es horrible Saben Como en este juego Los floating Gross Los floating Muerte Nos aseguramos un poco Aquí no me curo Aquí sí Aquí también Pero Pero El tonto este Ok Pum Es fácil O sea Si apuntas bien Es fácil Dar todos los hits Ahí le pegué mal Ahí le pegué bien Ahí le pegué bien Pero es que No sé No me estoy quejando Estoy hablando Sabes Es que no sé Qué comentar No tengo Tengo cosas Que decir Ya les he dicho Esto como Veinte veces El ventre Se hace así Y así Y así Y eso es todo Veamos Pum 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 Me curo Uy Me pegaste Wey Lo bueno que me curo de todos Así que me da igual Me dispara Aquel ¿Por qué no disparas? Ahí Disparando Ok Me está atentando nada más Que dijera eso Pero no Sí, está disparando Curamos Bueno Pociones quiero decir No curarnos Cuérdate Bueno, vamos bien Eh, por cierto Por si alguien lo pregunta Mi nave espacial Tiene el tinte Rainbow Midnight Rainbow Que se consigue con los Plantas extrañas Velo, velo, velo Esto como llena Relaja, relaja Veamos Creo que aquí abajo Hay un floating No, es uno de estos Ahí está Stardust Cuando les traduje Lo que significa Stardust Se quedaron como What ¿Cómo estás contando? Pues sí Significa Polvo de estrellas Stardust Dust Es polvo Stardust Es estrellas Stardust Polvo de estrellas Wow Inglés de Harvard Muerte Uy ¿Esto cómo se llama? Uy, wow Pero ¿De dónde sales? Ay, me atacó otra vez De las paredes Eso no lo sabía Nunca me lo había cuestionado Tiene sentido, ¿sabes? Pero no sé Ya basta No me critiques Lo bueno que Por alguna razón Moon Lord Te suelta tres armas Melee De Tres objetos Que suelta O once No me acuerdo No, once objetos Suelta Entonces Once De Tres Divídanlo Y es la probabilidad Que tengo De que me suelte Un objeto Que en el centro Como del once Veintisiete ¿No? De que me suelte Alguno de los Tres objetos Y de once Veintisiete Tengo un Treinta y tres Vamos a ponerle Treinta y cuatro Cerrado Un treinta y cuatro Por ciento de probabilidad De que salga Algo que quiera ¿Sabes? Una espada O un yo-yo Con lo más que pueda Imped in doom Aprouches A ver qué A ver qué ocurre Nos curamos Totalmente Y ya está Me doy la espalda Estoy mal sentado Todo el día Estoy mal sentado Todo el día Y preguntarás ¿Qué es lo que Estás pensando Terra? ¿Qué es lo que Tienes en tu mente? Pues aparte de un Cacao mental Así Echas Leche Echas leche Y Colacao Chomil O como le llames Le das vuelta Y es lo que tengo Así Pero no bien Como queda Cuando le das vuelta Mal Así queda Es lo que tengo En mi mente En este momento Entonces no sé No me puedo aclarar En toda la serie He juntado Sesenta y cuatro Sesenta y seis Estrellas Eso es triste Venga Una batalla épica Contra Moonly Lord Moonly Lord Aparece pues No tengo miedo Gracias por ver No tengo un mapa Que sirva Bueno Veamos Las burbujas Parecen ser Que van a cumplir Su trabajo bien Bueno Depende Si voy del lado Contrario Puede que vaya mejor Veamos Quiero probar esto Si me mata Por tonto Lo acepto ¿Ok? Cuidado por arriba Por arriba Por arriba Por arriba Bien Lo puedo atacar Con este ¿Verdad? También A ver Si puedo darle daño Rápido Así Ahora lo quito Ahora lo quito El hiberno Este Tonto es Ya me puso la moldea lunar Ok Ya está puesta Uy No me va a dar tiempo Muy bien ¿Dónde me la va a poner? Bueno Vamos a intentar curarnos ya No me voy a procurar de él O si Si, si, si Me voy a procurar de él Muy bien, muy bien Me voy a procurar ahora A ver Tengo la moldea lunar No Parece que no Ah, me pegaste Ok, ok Vamos bien, vamos bien Triste, pero vamos bien Uy, estoy muy cerca de casa Entonces Porque si está esta cosa aquí Por aquí arriba Y jeje world Compañero Aquí viene el rayo Para arriba, para arriba, para arriba Para arriba, para arriba Que no me da tiempo Juro porque no me va a dar tanta chance Y listo No tengo la moldea lunar Entonces me puedo curar de sus ojos Venga Que es asqueroso Claramente Pero bueno Ya me puso a la moldea lunar Entonces ya no me puedo curar El knockback compañero El knockback Maldito escudo Juan Te odio Anda El rayo de moonlord No atraviesa bloques Fíjate tú No, ya me puso Justo me va a curar Pero no Antes de tumbar el ojo Vamos a ir a tumbar este otro ¿Dónde me queda? Me curó de su ojo 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 Bien, bien Me ha mordido el lunar Ahí está Ya está, ok Ahora me cambio a este Y no A este Y le sigo dando ¿Se quema? ¿En serio? ¿Muller le afecta el fuego? ¿Qué estás contando? No sabía Bueno, no me acordaba O como quieras tú Voy a tomar esto y esto Ok No tenía ninguna de las posiciones Muy bien Gracias por decirme, chicos Muchas gracias por decirme A ver Compañero Eres Muy rudo Ok ¿Por qué no me da tiempo A traspasarlo? No entiendo ¿Me mates? ¿No me mates? ¿A poder ser? Bueno, ya Ni modo, jeje Jeje, compañero Jeje Veamos No, no me ha alcanzado A tiempo ni a Ni a curarme Ni a otra Ni modo Bueno, lo que haré Será Hacer un evento Lunar fuera de cámara Voy a pausar Y voy a matarlo Otra vez Ok Así que Vuelvo en un momentito Para no atosillar Muy bien Listo Evento lunar Completado Vamos a ver si Me matan antes de que Venga Moon Lord Por favor Toma la poción Que me da suficiente tiempo Veamos No, 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 no De cosas, compañero Entonces para tus mierdas Y bueno Estamos igual Me he cambiado He calculado un poco El tema de los gestos Y me quité El emblema Del destructor Al fin y al cabo Qué tristeza Pero bueno En el lugar del destructor Me lo cambié por el escudo A ver Si no me pega Y me empuja Tenemos una ventaja Esperemos que Veamos que se me pasa La poción Lo más pronto posible Por favor Ven la calavera Hay algo interesante En el libro Que se refiere a la calavera La ven Y el esqueleto en sí Veamos pues Veamos pues Vamos a darle con el Con este al fin y al cabo De hecho Es que miren No sé A menos de que vaya Más rápido que él Como cuando tenga El core libre Y le empiezo a tirar Así hacia allá Pues está bien Pero de primeras Yo creo que Vamos a tirar los ojos Primero de arriba Bien, bien Vamos a alejarnos de aquí Me encanta Como se deforma la luz Cuando está muy lento Ven como se ve El solar erupción Se ve como Negro con Unos tonos de naranja Muy extraños Y bueno Ha pasado un rato Un buen rato Porque hice el evento Muy lento El evento muy lento O sea Hacía una pilada Me detenía Hacía otra pilada Me detenía A ver Ok Que no me surgen Efectos Los Los Lo que sea Que me dé Healing O regeneración De vida Como quieras El rayo De la cabeza Los disparos Son como Muy complicados De esquivarlos Si no te dan cuenta O sea Se te dispara Pero una puntería Es impresionante Aquí estoy casi En el suelo No puedo enterar Una porción Me puedo curar Un poquito Con tu cara Veamos Como ven Los ojos Los ojos Las burbujas No nos alcanzan Ahora también Me finge ahorita O sea Me di cuenta Que cuando disparaba Con las burbujas No lo alcanzaba Precisamente rápido Veamos La cabeza Aquí maldito Si me voy muy Para arriba Tampoco Me conviene De hecho Veamos El rayito Es El rayito De los ojos Sueltos Es muy Molesto Porque te pega Siempre Tiene un rango Muy amplio Ok 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 Vamos a alejar Porque de aquí Ya para allá No hay nada Para nosotros Vamos a atacar así A ver si en algún momento Suelta el ojo Uy Vamos A ver Abre el ojo Abre el ojo Uy muy mal Me va a agarrar Me va a agarrar Me va a agarrar Me va a agarrar Bueno Ninguno Uy Muy bien Ay no No funciona No funciona Espérame Espérame Ok No pasa nada No pasa nada ¿Qué ha pasado? Bueno Anteriormente Uy Que pena Anteriormente Cuando Minimizaba la ventana Por arrastrarla Lo que pasaba Era que Se me Crashaba el juego Ahora no se porque no se crashó Y entonces me dejó A mitad de la vida Y ya tengo una 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 excusa para morir Y que no pase nada A ver A ver Me está pegando demasiado Tal vez Tengo la mordida lunar esta Veamos Siete Ok Disparó por donde estaba Muy bien Estoy muerto Bueno Tengo que prepararme O pensar un poco mejor la estrategia Le quité el core Y al final Bueno Ni modo Cuando termine el video ya chicos Que pena No pude Espero A ver si me animo a hacerlo Fuera de cámara Pero no creo la verdad Porque Tengo que hacer otro evento lunar Y me va a flojerar En este momento Ya es tarde Y ya saben todo eso Y nada Como les digo Disculpen el tema De los retrasos En los videos del otro canal Y esas cositas Intentaré Solucionar mis problemas pronto Y nada Espero que apoyen el canal Como siempre Muchas gracias por el video Espero que les haya gustado Un like y un comentario Ayudan más de lo que tú piensas Y nos vemos En otro momento Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!